En WhatsApp, ya vieron abajo está el WhatsApp, 5565250785, y me dice aquí una persona que me escribe y me da su nombre, si se identifica en WhatsApp, me escribe de Morelia, este, y me hace una pregunta que, no sé si es una pregunta o una advertencia, y yo le voy a respetar porque se identificó, no da su nombre, por supuesto, pero me dice, a ver Robertito, así, ¿eh? Robertito, me imagino que debes estar muy nervioso, ahora que ya se difundió que el gobierno está obligado a mostrar todos los documentos, contratos y papeles y facturas, dice, de los periodistas chayoteros a los que Peña Nieto les dio dinero para que atacaran a López Obrador y a él puras porras, debes estar muy nervioso, pues fíjate que no, para nada, al contrario, estamos esperando así, viendo el reloj, ojalá, ojalá, que en la presidencia de la república, den a conocer todo, ojalá, sería muy sano, de verdad, yo sé que van a salir muchos medios raspados, ni hablar, algunos colegas comunicadores, van a salir en algunas listas, probablemente, pero creo que va a servir, no hay como la transparencia, aquí siempre hemos estado a favor de la transparencia, ¿no? Entonces no, no hay como, entonces no, mi querido amigo Moreliano, y para los que piensan lo mismo, al contrario, vamos a hablar largo y tendido una vez que publiquen esa información, y la vamos a analizar, por supuesto, claro que sí, bienvenida a la transparencia, de eso se trata. Más comentarios en YouTube, en Facebook, Rodolfo Robledo está en la transmisión, gracias, Jenny Mara Marmolejo, vamos bien, analicemos este gobierno en su término o en tres años, correcto, yo coincido contigo, Jenny, me parece que, también en este momento, decir que todo va mal, y que va a fracasar, y que, este, empezando el gobierno, pues es, este, sí tomar una postura de querer, insisto, criticar todo al presidente, ¿no? Y ni gobernar es fácil, ni tomar las decisiones es fácil, ni recibió un país bollante, recibió un país con muchas complejidades, pero por otro lado, pues, insisto, desde aquí, lo que toca, y nos toca a todos, y particularmente a los medios y a los comunicadores, es analizar la información y desmenuzarla, y ver qué va, qué va bien, y qué pinta bien, y qué no. Adolfo Larcón, llamo desde Los Ángeles, California, gracias, Adolfo. Y el presidente está haciendo excelente trabajo, ya dejen de criticar al presidente, ¿por qué, Adolfo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar de criticar al presidente y a los gobernadores y a los presidentes municipales? ¿Por qué? No es una campaña contra el presidente, dejen de que haga su trabajo, claro, nadie se le está poniendo en frente para que haga su trabajo, nos toca a todos vigilar que el presidente haga bien su trabajo, lo mejor posible, y que los gobernadores, y que los diputados, y que los senadores, esa es nuestra chamba, esa tendría que ser nuestra chamba, con fundamento en información, sin apasionamientos, tú le puedes ir a López Obrador, lo que quieras, y los que no le quieren ir a López Obrador, está bien, no necesario que les caiga bien, pero es el presidente, punto, y tiene, además de un gran apoyo popular, tiene una serie de responsabilidades que cumplir, nada más, sea quien sea, mire, sea quien sea el presidente hoy, y vaya a ser dentro de seis años, o cinco años y medio, pues le tenemos que seguir para adelante, ¿no? con lo que estemos haciendo, aunque también está claro que lo que dejen de hacer, o hagan mal, tiene repercusiones para que lo que nosotros tenemos que trabajar, nos rinda más o nos rinda menos, por eso la importancia de estar muy pendientes, que hacen, que hacen bien y que no hacen bien. Estamos ante una etapa histórica, no hay duda, es una etapa histórica sin precedentes en México, en la que hay un gran ambiente de polarización todavía, hay un gran sector de la población que no está de acuerdo con el gobierno, y un gran sector que sí lo está, y el sector que sí lo está, el grupo de personas que son millones en México, que sí están con el presidente López Obrador al final, a muerte, digamos, lo están con una sensación de enojo y con unas ganas enormes de que haya justicia, yo diría en algunos casos hasta venganza, ¿no? En algunos casos, muy, 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 de los más radicales, porque hay muy radicales ahí. Y en el otro lado también hay radicales, en el otro también, de los que no están de acuerdo con el presidente, son tan radicales que han llegado a plantear incluso atacar al presidente y lastimarlo, lo cual es una barbaridad, ¿no? O sea, puede haber diferencias políticas, ideológicas, pero tanto como llegar a pensar a lastimar a alguien más, es el extremo, tampoco. Entonces, ¿hay un ambiente polarizado? Sí. ¿Hay un montón de cosas pendientes? Sí. Hay cosas muy graves como la delincuencia en general. Hay proyecto, ya presentó el presidente el suyo. ¿Habrá que ver que funcione? Sí. ¿Necesita tiempo? Sin duda. ¿Lo tiene? ¿Quién sabe? ¿A qué me refiero? Pues que la gente quiere soluciones ya, ¿no? Pregúntenle a los de Morelos, o a los de Guanajuato, o a los de Michoacán, o los de tantos estados que tienen problemas bien fuertes de inseguridad. Entonces, pues en ese camino hay también cosas en las que el presidente ha tomado sus decisiones que simplemente en un sentido de aplicación de sentido común hay algo que no checa. Pero bueno, la tarea es investigar, sustentar, presentar las pruebas, comentarlas y eventualmente pues esperar que el presidente se pronuncie al respecto. Básicamente, esa es la ruta que les proponemos. Bueno. ¡Gracias!